Los lofts están ubicados en el quinto y sexto piso y tienen esas increíbles vistas panorámicas. Estas unidades vienen con una cocina italiana, electrodomésticos, demasiado inoxidable y un granito exótico. Tienes espacio adicional para visitas con esta sofá cama matrimonial. El loft viene equipado con lavadora y sacanol. El dormitorio principal tiene una cama queen y su propia entrada al baño. Lo que hace este condo tan popular es que lo encuentras en el segundo piso. Y esa es mi cosa favorita, la gran terraza del segundo piso. Estas extraordinarias unidades llave en mano le permiten disfrutar de una experiencia de posición despreocupada. Con mayores beneficios, administración sin esfuerzo combinada con su uso personal. Es el alma que me dice, que me dice que te siga, quiero dar... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!